La Ruinsa, Santa Cruz, mi corazón perfecto Me siento bien triste, llame a mí Pero mi corazón me rompió Ya me olvidas, mi corazón Estima el corazón Ya me olvidas, mi corazón Pero mi corazón te dejo Y yo me lastimó Y ya me olvidó Mi corazón Y yo me olvidó Y me olvidó Y ya me olvidó Y ya me olvidó Y ya me olvidó Y ya me olvidó de tus ojos de tus brazos de tu vestido de Dios rompió el corazón en mi pedazo de tu corazón de tu corazón de tu piel de tu corazón 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 de tu corazón